Música Mira, este equipo es de pirólisis Especial para las llantas Lo trajimos de China En China por lo general son Los fabrican Y nos dimos cuenta que De toda la contaminación que hay con las llantas Entonces bueno, vimos una buena probabilidad De utilizar este equipo para eliminar la contaminación En este caso que estamos en Allende Situados en Allende Limpiar por así decirlo de llantas Lo que es el municipio Y sus alrededores Y pues la idea es que Quitar todos los focos Y vamos a sacar algunos productos Que pueden servir Van a servir para otra maquinaria Un fuel oil Que es el Parecido al combustóleo Ese se utiliza En quemadores De otra índole Sacamos también un negro de humo El negro de humo Se utiliza como pigmento Se utiliza como estabilizador En llantas nuevas Se utiliza para hacer otros Energéticos Y también pues Por default Nos queda lo que es Los anillos de acero Que traen las llantas Ese se va Normalmente a vender Así tal cual Estuvimos en el estado Estuvimos en el área federal Preguntando que se necesitaba Y que nos asesoraran Y de hecho Ya después de ahí Partimos para que Este equipo Tuviera los filtros necesarios Para que no contamine Te invitamos a la gente Y a las líneas de trailers A que nos traigan esas llantas Y no les vamos a cobrar nada Simplemente que nos las traigan Cualquier tipo de llanta Desde la llanta De un Volkswagen O una llanta chiquita Ring 12 Ring 13 Hasta llantas de tractores